Hola, queridos hermanos y amigos, les saludo desde Cali, Colombia. Deseo lo mejor en su vida, y la misericordia de Dios llegue y habite en su corazón. Mi nombre es Padre Gerardo Vérez, de la Congresión Religiosa del Verbo Divino. Actualmente estoy en la parroquia Nuestra Señora de las Misericordias. Tengo inmensa alegría en este Día del Señor porque voy a compartir el mensaje de Dios con ustedes, mis queridos oyentes. Dios planteaba su plan divino para atraer al hombre hacia Él, quien es centro de la historia de la humanidad. Pero Él siempre cuenta con todos nosotros para estar atentos en su palabra que da vida y transforma nuestro ser. En la primera lectura y en el Santo Evangelio de hoy, tomamos en la profecía de Oseas, Evangelio de San Lucas, ofrece las líneas prácticas para poder vivir y compartir en el tiempo de la cuaresma. Nos dice que vamos a volver al Señor, que de hoy y mañana nos va a reanimar y pasado mañana nos va a levantar y seguiremos viviendo a su lado. Como una ñapa sobre lo que sabemos de Dios, que su venida es tan cierta como que sale el sol. Entonces, nos toca vivir la conversión, compartir juntos el ayuno y unidos en la oración, tanto oración personal como oración comunitaria. En el Evangelio de San Lucas, nos habló sobre los orantes con su propia situación. Uno era el fariseo y el otro era el publicano. Y nos aseguró el evangelista Lucas, Pues bien les digo que al volver a la casa, el que estaba a paz y salvo con Dios, era el publicano y no era el fariseo. Nos habla sobre la humildad, que dentro de la oración cristiana, actitud de humildad es requisito indispensable para alcanzar de Dios el favor anhelado. Sin humildad no es posible tener fe. Hacemos preguntas básicas para que todos podamos reflexionar más en ese tiempo de la cuaresma. Como es mi oración personal hoy, tengo suficiente tiempo para orar. Mi oración muestra un acto de humildad y transformación. Dios de la vida, gracias por el momento de compartir en la familia, también en la comunidad. Míranos con su amor y misericordia. Transformanos y enviarnos para estar y vivir con todos, para prepararnos mejor en ese tiempo de la cuaresma. Amén. 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 Amén.